¡Guerrera! ¡Radiante! ¡Espectacular! ¡Traviesa! ¡Habilidosa! ¡Entusiasta! ¡Linda! ¡Ella es nuestra chef consentida! En nombre de todo tu equipo asoleado, queremos decirte que estamos felices de que seas parte de nuestra familia. ¡Un año más en tu vida! ¡Nos has llenado de alegría! ¡Has contagiado a muchos con tus locuras y adrenalina! Alguien que va a probar mucho hoy va a ser Frida y Joseph porque desde hace rato están con ganas de este platillo, les cuento. Y hasta nos has llenado de comida con esos ricos desayuno detrás de las cámaras. Sin duda, sos una mujer excepcional y soñadora. ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias!